Oírte hablar es un salto mortal Qué viejo estás y tú también En la ciudad de la que me estorbas El futuro fue antes de ayer No solo soy yo el que se desboca O eso quisiera creer Somos la media que nos remedia Pues seguimos estando aquí Dando el coñazo con nuestra historia Dime en inglés si es así Por el recuerdo a los buenos tiempos O si ya no te vuelvo a ver Quiero pensar que todo es perfecto Emborrachándome otra vez En la ciudad de las malas sombras De las luces para vender Nos juntaremos las viejas glorias Arde Madrid y amor Encuentros de la alta sociedad En un bar que debía estar cerrado Encuentros de lo más granado Acuérdate, acuérdate Oírte hablar es un salto mortal Qué viejo estás y tú también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!